Hola, me llamo Juanita Donato y estas son las noticias más importantes del día en el EPTV esencial. En primer lugar, se mueven positivos y vacunas en Caldas y Manizales. En medio de la expectativa por la llegada de Semana Santa, continúa el corre-corre por la vacunación y el reporte de contagiados por la COVID-19 en Manizales y otros municipios de Caldas. Las alertas están encendidas y las advertencias también. Los positivos por el virus tienen tendencia al alza. El 1 de marzo Manizales reportó 21 casos y el miércoles pasado 109. El departamento, incluida la capital, registró el 1 de marzo 44 y el miércoles 170. Gobernación de Caldas presentó el plan de Semana Santa para actividades religiosas, seguridad y estado de vías. La Gobernación de Caldas presentó este viernes su plan interinstitucional para la Semana Santa. La principal invitación para los actores religiosos es a evitar aglomeraciones y conectarse a las transmisiones por las redes sociales de las parroquias para evitar el riesgo de contagio de COVID-19. En la presentación se informó que la arquidiócesis de Manizales emitirá contenidos en vivo, al igual que la emisora Caldas FM y Telecafé. Los horarios se publicarán en redes sociales. Secuestran a funcionario del CTI Caldas en el Cauca. Mario Fernando Herrera Aparicio, funcionario del CTI Caldas, fue secuestrado este viernes por integrantes del Grupo Armado Dagoberto Ramos de disidencias de las FARC, entre los municipios de Santander de Quilichao y Corinto, en el Cauca. Once Caldas perdió 1.315 millones en el 2020. Este viernes se realizó la Asamblea Anual Ordinaria del Once Caldas, en la que el club presentó sus financieros a diciembre 31 del año pasado. La entidad perdió operativamente 1.315 millones de pesos. En términos generales, en el resultado neto se pasó de una pérdida de 585 millones en el año 2019 a 1.315 millones a diciembre 31. El resultado de la operación se explica principalmente en la reducción de ingresos operacionales. En el 2019 fueron de 13.265 millones de pesos y en el 2020 fue de 8.421 millones de pesos. Las figuras del hockey se exhiben en Manizales. Los equipos locales empezaron ayer con pie derecho su participación en la segunda parada de la Copa Nacional de Hockey, mientras los varones mayores de FSM Rolling golearon 8.3 a Corazonista de Bogotá. Las damas del mismo equipo y en la misma categoría superaron 4.0 a Super Patín de Antioquia. Las damas en categoría abierta también triunfaron. Manizales Hockey Club goleó 9.0 en damas élite a Rhinos de Bogotá y FSM Rolling superó 3.0 a Corazonista de Bogotá. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que si quiere conocer más de esta y otras noticias, le invitamos a leer la versión impresa de La Patria o ingresar a lapatria.com. Nos encuentran en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram y Twitter como La Patria Com. Muchas gracias y buenas noches a todos.